Danger Rabbit Tú eres un misterio Difícil de descifrar No sé cómo entrarle, eres algo serio Pero te voy a llegar y no lo vas a esperar Y te enamoraré, eh, 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 eh No lo vas a olvidar, loca te volveré Como yo te lo haré, eh, 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 eh Tocando todas tus partes, eh, eh, eh Rap, 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 rap Con el embobo, dale pulo hasta abajo Rap, 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 rap La cintura suelta, que no se aterraba el trago Rap, dale, rap, dale El ambiente es oscuro, dale mami, vamos a aprovecharlo Rap, dale, rap, dale Y contigo bien suelto la disco rota Y ella se lo disfruta Perreando, bebiendo, vacilando Que sea la trepa del party despedirse Le subieron los tragos, ella quiere ya desvestirse Y demostró lo que ella da Es una asesinada Tiene electricidad No hay nada de timidad Mamazota Desde tengo tu cura que no se agota Y las ganas de comerte por los foros se me brotan Wow, tremendo compel de guagua Y tu mini falda me tiene en la boca agua Recuerda que en este party está Gabriel Esto es zona de perreo Todo el mundo vino a joder Rap, 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 rap Con el embobo, dale pulo hasta abajo Rap, 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 rap La pintura fuerte que no se derrama al trago Rap, 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 rap Dale, rap, 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 rap El ambiente está oscuro Dale mami, vamos a aprovecharlo Rap, dale, rap, rap, rap Y contigo bien suelto la disco romperla Tú eres un misterio Difícil de descifrar Difícil de descifrar No sé cómo entrarte Eres algo serio Pero te voy a llegar Y no me vas a esperar Y te enamoraré Jejejeje No me vas a olvidar Nunca te volveré Como yo te lo haré Jejejeje Tocando todas tus partes Rap, 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 rap Con el embobo Ponerle duro hasta abajo Rap, 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 rap La pintura fuerte que no se derrama al trago Rap, 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 rap Dale, rap, 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 rap El ambiente está oscuro Dale mami, vamos a aprovecharlo Rap, 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 rap Y contigo bien suelto la disco romperla El General Cadillac Yendele leyenda Y, 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 Usss Otros niveles musicales Wow En la pista Tiny Ande calm Blue How you doin' baby? Gracias por ver el video.